Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente al Bilingual Stock Market Channel. En este canal hablamos en relación al mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica, o bolsa como se le conoce más comúnmente, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español. De modo tal que si el español no es tu idioma de preferencia, también tienes una versión de este mismo video y con el mismo contenido narrado por mí, pero en inglés. En este video, mis estimados amigos y amigas de YouTube, quiero hacer un video breve, realmente con una actualización de lo que pasó el día de hoy en Wall Street. Ok, quiero desglosar desde un punto de vista técnico el S&P 500. También quiero comentarles cuáles fueron los sectores y las acciones que ganaron y perdieron el día de hoy en Wall Street. Y ya por último, quiero desglosar desde un punto de vista técnico las tres acciones que van a estar en el tope de mi lista de seguimiento para la sesión del día de mañana y tras lo ocurrido el día de hoy. Ok, así que sin más preámbulos, empecemos. Fíjense bien, lo que tienen en sus pantallas, lo que pueden apreciar en sus pantallas, son los 11 sectores que hacen vida dentro del S&P 500, que vendría siendo el índice bursátil más importante de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el día de hoy tuvimos dos grandes ganadores y tuvimos un gran perdedor. El gran perdedor del día de hoy fue el sector tecnológico. Tuvimos un sell-off importante en cuanto a las acciones de tecnología en términos generales, de modo tal que el sector tecnológico, lo pueden ver por aquí abajo, cerró el día de hoy con una pérdida de 2.52%. Ok, del lado contrario tenemos el sector de la energía, que ha estado definitivamente on fire, termina el día con una ganancia de un 1.47% y luego le seguiría el sector financiero, que también tuvo un performance muy destacado el día de hoy y cierra el día con una ganancia de .78%, ok. Ahora bien, en cuanto a las acciones que tuvieron el mejor y el peor performance el día de hoy dentro del S&P 500, tenemos a Etsy como la gran perdedora el día de hoy dentro del S&P 500 con un retroceso de un 12.5%. Luego tenemos Market Access Holding, el cual retrocedió un 12% también, un día horrible para estas dos acciones. Y por último tenemos Align Technology, que termina el día con una pérdida de un 6.35%. En cuanto a los ganadores del día de hoy dentro del S&P 500, podemos observar, y tengo que mover por acá mi imagen porque no puedo hacer un scroll down, no puedo bajar por acá la pantalla. Ok, tenemos por acá la principal acción ganadora dentro del S&P 500, hoy fue Lumen Technologies, ok. Termina el día con una ganancia de un 7.32%. Luego tenemos Norwegian Cruise Line con una ganancia de un 6.25%. Estamos teniendo una especie de rotación, ok. Tenemos mucho dinero que está saliendo de las acciones de tecnología y de las acciones de, digamos, tecnología disruptiva y que se está moviendo hacia acciones que están más relacionadas con la reapertura de la sociedad en términos generales. Los restaurantes, las compañías de cruceros, las aerolíneas, etcétera, ok. Entonces, en el caso de Norwegian Cruise Line, esta es una compañía de cruceros y ha estado, esta acción ha estado totalmente on fire. Ha tenido muy buenos performances en los últimos días en Wall Street y en el caso de Norwegian Cruise Line, esta acción termina el día arriba un 6.25%. Y la tercera mejor acción o la tercera acción que tuvo su, digamos, el mejor performance dentro del S&P 500 sería Holy Frontier Corporation que termina el día con una ganancia de un 5.54%, ok. Ahora bien, vamos a revisar el S&P 500. ¿Qué pasó el día de hoy? Vamos a ver por acá nuevamente, ok, mi imagen. Así que si buscamos el gráfico de 5 días y 5 minutos, podemos ver que el S&P 500 dentro de este gráfico tiene una clarísima tendencia a la baja. Y entonces, fíjense que puede pasar el día de mañana. Yo sé que muchos de ustedes deben estar nerviosos porque han visto cómo sus cuentas están en rojo, ok, sus portafolios. Entonces, mañana, ¿qué puede pasar exactamente? Fíjense ustedes, lo primero. Mañana los Bulls o los alcistas tienen que mantener el soporte del precio de cierre de la sesión del pasado día viernes sobre 3.810 puntos, ok. Si ese soporte no es mantenido por los Bulls o los alcistas, el próximo soporte previsible dentro del S&P 500 va a ser 3.789 puntos. Y si los alcistas o los Bulls no pueden mantener estos dos soportes, entonces esto se puede poner bastante feo mañana y no quiero, por supuesto, estar transmitiendo miedo sin necesidad. Pero si esos dos soportes ceden el día de mañana y tengo que buscar otra vez por acá el gráfico de 4 horas, y esto es algo que ya conversamos en el video que nosotros publicamos el pasado día domingo, de modo tal que si esos dos soportes ceden el día de mañana, el próximo soporte previsible dentro del S&P 500 va a ser 3.700 puntos aproximadamente, ok. Podríamos tener un sell-off bastante agresivo el día de mañana si estos dos soportes que les acabo de mostrar en el gráfico de 5 días y 5 minutos llegaran a ceder, ok. 3.700 puntos fue ya un soporte para el S&P 500 el pasado día 29 de enero, de modo tal que esta podría ser, si llegáramos a tener un sell-off muy agresivo el día de mañana o pasado mañana, hacia los 3.700 puntos, este podría ser entonces el punto en el cual el S&P 500 llegue a, digamos, a lo que, como decimos en inglés, el bottom, ok. O sea, llegue a su punto más bajo y luego empiece poco a poco a escalar y se empiecen a recuperar un poco las pérdidas que se han tenido, sobre todo en el sector tecnológico en las últimas sesiones de bolsa. Ahora bien, en lo que tiene que ver con las tres acciones que van a estar en el tope de mi lista de seguimiento para el día de mañana, por acá la primera acción que voy a analizar es una que a ustedes les gusta mucho y en la cual yo soy un inversor a largo plazo sería NIO, ok. La compañía china que fabrica vehículos eléctricos. Fíjense ustedes, en el caso de NIO, si NIO cierra el día de hoy con una pérdida ostensible de un 4%, entonces en el caso de NIO, si NIO sigue bajando, ok, el próximo nivel de resistencia importante va a ser esta línea roja que ustedes pueden ver por acá, sobre 38 dólares con 30 céntimos, ok. NIO seguiría bajando si el mercado común todo sigue retrocediendo, por supuesto. Entonces, NIO va a conseguir probablemente un soporte importante sobre 38 dólares con 30 céntimos, ok. Y fíjense ustedes en este detalle técnico. Esta área de soporte, como les acabo de comentar, sobre 38 dólares con 36 céntimos, fue un área de soporte previa, ok, en noviembre y diciembre del año pasado. Noviembre por acá y diciembre del año pasado. Es decir que este precio de 38 dólares con 30 céntimos, 38 dólares con 50 céntimos, ha servido de soporte para NIO en 1, 2, 3 y 4 oportunidades. Así que este es un área perfecta para comprar cualquier acción de NIO, bien sea invertir a largo plazo en esta compañía o de repente tomar, aperturar un trade de corto plazo o en mi caso, como yo soy un inversor a largo plazo en NIO, estaría o vendiendo pull options o comprando call options sobre este precio, ok. También podemos ver el RSI de NIO está en 31 puntos, quiere decir que NIO está claramente sobrevendida. Y atención con lo siguiente, porque como hoy tuvimos un segundo día negativo para el NASDAQ y el S&P 500, mañana podríamos de pronto ver un rally de alivio, ¿no? Entonces, si eso llegara a ocurrir, podríamos decir que NIO va, la próxima resistencia previsible, en el caso de NIO, déjenme buscar por acá el gráfico de 5 días y 5 minutos, fíjense ustedes, NIO tiene una resistencia importante sobre esta área, sobre los 45 dólares por acción. Si mañana tenemos un rally de alivio y NIO logra romper los 45 dólares por acción, entonces voy a buscar por acá nuevamente el gráfico de 4 horas, vamos a tener una resistencia importante sobre 49 dólares por acción, que vendría siendo esta línea verde que ustedes ven por aquí, que es la línea de por medio de un movimiento simple de 50 días, ok. Así que atención mañana con NIO, o rompiendo la resistencia que tiene, importante ahora sobre 44, 45 dólares por acción, o bajando a visitar esta línea roja sobre 38 dólares por acción, que en mi caso va a ser un precio ideal para comprar coal options de esta compañía china de vehículos eléctricos. Y la segunda acción, de la cual les quiero comentar en este video, va a ser nada más y nada menos que Amazon, ok. Yo de hecho acabo de comprar dos acciones de Amazon, las compré a un precio promedio de 3 mil dólares con monedas, 3 mil dólares, 3 mil 10 dólares, 3 mil 15 dólares aproximadamente, ¿no? Entonces fíjense, en el caso de Amazon, Amazon se encuentra en este instante, fíjense ustedes lo que hablábamos en el video del domingo y del pasado día jueves, Amazon se encuentra en este momento casi un 16% por debajo de su precio histórico más alto. Esto es una oportunidad, claramente, ¿no? Esta es la primera o segunda, segunda, perdón, o tercera compañía más grande del mundo en términos de capitalización de mercado, ¿no? Entonces, en el caso de Amazon, por acá tenemos claramente dos escenarios. O Amazon, y voy a buscar por acá el gráfico de un día y un minuto, fíjense ustedes que Amazon consiguió un muy buen soporte el día de hoy sobre 3 mil dólares, ¿ok? Los bulls lograron sostener este precio prácticamente en 1, 2, 3 y hasta 4 oportunidades, ¿ok? Así que si mañana vemos el mercado como un todo retroceder, y voy a buscar por acá nuevamente el gráfico de 4 horas, podemos asumir que el próximo o la próxima área, mejor dicho, de resistencia para Amazon va a ser sobre 2 mil 950 dólares, ¿ok? Fíjense ustedes en esto, cuando ustedes ven esta raya roja, Amazon ya tuvo un buen soporte sobre 2 mil 950 dólares en el pasado mes de noviembre, ¿ok? Del año pasado, que tuvimos una corrección en el mercado un poquito antes de la elección presidencial acá en los Estados Unidos, y luego Amazon también consiguió un buen soporte sobre 2 mil 950 dólares en el pasado mes de septiembre, ¿ok? En noviembre y septiembre del año pasado, respectivamente, también lo consiguió soporte sobre 2 mil 950 dólares en el mes de julio del año pasado. Así que en mi caso, ya que yo compré dos acciones de Amazon, la idea mía sería comprar más acciones sobre 2 mil 950 dólares, ¿ok? En el peor de los casos, mis amigos, desde mi punto de vista, y recuerden que yo no soy un asesor financiero, si alguno de ustedes quiere o invertir o tomar un trade en cualquiera de las acciones de las cuales yo estoy hablando en este video, ustedes tienen que hacer su propio trabajo de investigación y sacar sus propias conclusiones, pero en el caso de Amazon, fíjense ustedes, el peor escenario para esta acción sería llegar a el precio más bajo del mes de septiembre. En el mes de septiembre tuvimos una corrección importante en el mercado de un 10 a un 12 por ciento, y Amazon logró, o los bulls, los alcistas en Amazon lograron mantener como un soporte 2 mil 877 dólares por acción. Así que si Amazon llegara a los 2 mil 877 dólares por acción, yo estaría aún comprando más acciones de Amazon, ¿ok? El RSI de Amazon lo vemos en 31 puntos, así que claramente esta acción está en territorio sobrevendida. Y como les acabo de comentar, y como ya yo lo dije en los dos últimos videos que comenté, estas son las oportunidades que uno quiere en el mercado, ¿ok? Hay un momento de miedo, mucha gente piensa que vamos a un market crash, yo en lo personal creo que no, creo que podríamos ir a una corrección de un 5, 6, 7 por ciento en el S&P 500, pero estas son oportunidades. Usted no compra a Amazon, o no debería, o podría, si de pronto su idea es invertir en Amazon a largo plazo, pero ¿qué sentido tenía comprar Amazon a 3 mil 500 dólares, ok? Cuando estaba a su precio histórico más alto, cuando se puede comprar un tiempito después, fíjense que Amazon llegó a 3 mil 400 dólares el 3 de febrero, tras haber reportado ingresos trimestrales. Entonces, si usted compró Amazon, el 3 de febrero la compró a 3 mil 400 dólares, casi 3 mil 500 dólares, pero ahora tiene un descuento de casi un 17 por ciento. Estas son las oportunidades de las cuales uno tiene que sacar provecho. Y la última acción de este video va a ser Apple, ¿ok? En el caso de Apple, y voy a buscar por acá entonces el gráfico de 4 horas de Apple. Ok, fíjense, en el caso de Apple, y podemos ver en el gráfico de 4 horas, fíjense ustedes dónde ven esta línea roja. Apple tiene un muy buen soporte sobre 119, sobre 119 dólares por acción, ¿ok? Así que si el día de mañana el mercado retrocede como un todo, seguramente Apple va a bajar a visitar este precio de 119 dólares por acción, que desde mi punto de vista es un muy buen precio para tomar un trade con Apple, ¿ok? Fíjense, un day trade, aperturar una posición de largo plazo, ¿no? Y si hacemos zoom en el gráfico de 4 horas por acá, ¿ok? Vamos a ver que, fíjense, fíjense, donde ustedes ven esta línea verde, esta es la línea de promedio de movimiento simple de 50 días. Entonces, como ya les comenté, si mañana llegáramos a ver un rally de alivio en el mercado, Apple va a seguramente tener una resistencia importante sobre, como ya les dije, la línea de promedio de movimiento simple de 50 días en el gráfico de 4 horas sobre 125, 126 dólares por acción, ¿ok? Entonces, dos escenarios por acá posibles para mañana. Si el mercado retrocede como un todo, 119 dólares por acción sería un buen precio para tomar un trade en Apple, o si el mercado sube y tenemos un rally de alivio, entonces pueden, Apple, se podrían comprar acciones de Apple a más o menos el precio de cierre del día de hoy, 122 dólares aproximadamente, ¿ok? ¿Ok? Vendiendo a los 125 dólares por acción, ¿ok? Porque aquí Apple seguramente va a tener, como ya les indiqué, una resistencia importante. O de repente, sí, ustedes se percatan, ¿ok? Y recuerden que yo no soy un asesor financiero, ¿ok? Pero esto es solo, esto soy solo yo reflexionando en relación a un gráfico técnico, ¿no? O de uno percatarse de que Apple, con buen volumen y buen momentum, y si los, digamos, el análisis técnico del S&P 500 respalda este price action de Apple, si uno se percata de que Apple puede romper los 125 dólares por acción, de pronto puede ser lo que llamamos en inglés un momentum play, ¿ok? Comprar Apple al alza y de pronto, sí, si Apple llegara a romper esta resistencia de los 125 dólares, la próxima resistencia previsible andaría sobre la, esta línea amarilla, la línea de promedio de movimiento simple de 180 días sobre 130, 132 dólares por acción, ¿ok? Así que en el caso de Apple, y por aquí les quiero buscar, que creo que lo puedo hacer desde acá, fíjense ustedes, Apple se está cotizando de momento en bolsa un 16% por debajo de su precio histórico más alto. Entonces, en el caso de este video, hablamos de Apple, hablamos de Amazon y hablamos de NIO. Estas tres acciones, muy buenas compañías las tres, obvio que Apple y Amazon están en otro nivel, que son, creo que ambas, estas dos últimas compañías son las empresas más grandes del mundo en términos de capitalización de mercado y que se están cotizando a unos descuentos sumamente atractivos. En el caso de NIO tenemos, creo que NIO está un 35, casi un 40% por debajo de su precio histórico más alto. Así que este es el momento en el cual hay que sacar partido de los buenos precios que el mercado nos está ofreciendo. Así que esto va a ser todo por el video de hoy. Lo que hice fue básicamente improvisar y mostrarle pues algunos desgloses técnicos de las acciones que van a estar el día de mañana en el tope de mi lista de seguimiento. Por lo tanto, recuerden que este es el Bilingual Stock Market Channel, este es el canal de YouTube en el cual hablamos en relación al mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español. Pero más importante, este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios, sino es para emprendedores como ustedes y como yo. Mi nombre es Álvaro, por favor den el botón de me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, búsquenos también en Instagram, at, arroba, perdón, Bilingual Stock Market y los veré en mi próximo video. Hasta luego, muchísimas gracias por su atención nuevamente. Saludos, gracias.